Bueno, siempre transmitiéndole la solidaridad del pueblo de Venezuela en la lucha que está dando nuestra hermana Argentina contra uno de los mecanismos más horrorosos de la especulación financiera, de los centros de especulación financiera que han destruido la economía en el mundo en los últimos años, los llamados fondos buitres, que sencillamente son fondos financieros especulativos que compran, en el caso argentino, parte de la deuda, unos bonos, los compraron por 48 millones de dólares y ahora pretenden vendérselos en 1.500 millones de dólares. Y la Argentina ha actuado legalmente en los tribunales de los Estados Unidos y la Corte Suprema sacó una decisión, bueno, indefendible. Ante esa decisión han reaccionado UNASUR, MERCOSUR y la CELAT Solidaridad y hemos cerrado filas con Argentina, en apoyo a la Argentina. Y ahora se está convocando una reunión de la OEA la próxima semana, de la UNTAC y de otros organismos a nivel mundial y ahí estará Venezuela con nuestro canciller, nuestro ministro de finanzas y ha hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela y allí estaremos. Y le he dicho a la presidenta Cristina, cuenta con la Venezuela de Bolívar, con la Venezuela de Chávez, para todo, con todo y por todo. Argentina cuenta con nosotros, porque estamos así, férreamente. Gracias.